¡Suscríbete! 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 ¡Eso tiene diamante! Se junta con Valencia, deja en el camino al Alacón, sigue a Valencia, se va a meter al área y saca el derechazo que controla Sergio Romandivier. Ese momento del partido... ...de la parte media, la asociación otra vez con Ramírez, en el que desde el fondo y con pie derecha le puede Escobar, pegar y lo hizo! Juan Camilo Escobar y allí atento Sergio Romand para controlar la velocidad de ese balón, Juan Pablo Coronado. ¡Interesante traje! Música ¡Suscríbete! 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 Para Marlon Carabalí, Carabalí al centro sobre la carrera, pierna derecha Romand, muy fuerte choque. ¡Uy! ¡Atención! ¡Atención! Sánchez para impactar. Apenas de la sala se pone al frente a 9'15, ya con la Sánchez y aquí el portero que la saca. aắt al seguido ... ¡Atención! y si no se usan en vivo y nada y si no la isla la capa que nuestro de nuestro de nuestros afica primero roban y se queda con la pelota y de inmediato roban para sea y levanta el balón y ahora la cosa el mar bien la pelota en el fondo para kevin moreno que descarga y asegura juego en el fondo con el portero serio román que pasa por los bancos ya grita algo cuando a mi niño y bernal de espíritu y se hace que irin y tendo y se tiene que tener desayunas la jaja tirando arriba el que va a picar es santiago gómez a la marca aparece en el fondo kevin moreno para su arquero román vuelve con moreno moreno quemando el conjunto de la frontera el balón cruzado intentaba filigrado le queda agude y salvo román con mano cambiaba increíble como las salón al fondo corre carlitos gallegos para levantar carlitos gallegos que levantó centro al área primer palo muy bien sergio román no sé si pues robaron el pan no 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 éxito Y lo de Salas que también termina siendo allí en esa zona de los costados. Avanzando y tocando, que pelota ahí para García, 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 García. En la individual y responde Román y se queda con la pelota Camilo Sisto. Cambia de frente para que se vaya sumando Jiménez y Benes que la sostiene. Mete al centro la silla y para el segundo, para el segundo y tapó Román. Y tapó Román llegó Sergio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!